¡Suscríbete al canal! Bajo la organización del Consejo Nacional Electoral, recordemos que este reconteo se produce a solicitud o por la presentación de las impugnaciones tanto de la Alianza Creo Suma como de Movimiento Alianza País. Los resultados se los dieron a conocer ya de forma oficial, no hubo variación en los resultados electorales más allá de décimas y se ratificaría en todo caso el triunfo de Lenín Moreno como presidente electo o presidente para el próximo periodo democrático. Luego tendremos la presencia de Fausto Holguín, secretario general del Consejo Nacional Electoral, también para hablar sobre la organización y los resultados del día ayer. Y cerraremos con Edgar Allan García, escritor, con quien vamos a hablar sobre los retos en políticas de cultura para el nuevo gobierno. Damos inicio entonces a pensamiento crítico. Salvador Romero, experto en procesos electorales, boliviano, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, sobre lo sucedido el día de ayer, prácticamente se ha construido un imaginario, se ha construido una telenovela. Andrés País, candidato a la vicepresidencia en binomio con Guillermo Lazo por la alianza del movimiento Creo Suma, ha dicho lo que sucedió el día de ayer fue un reconteo sobre actas aleatorias. Y César Monge dijo, nosotros no nos vamos a presentar y dar validez para montar un zainete. Salvador Romero, que no es ecuatoriano, que es experto en procesos electorales, que ha estado entre la primera, segunda vuelta y el día de ayer, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Cómo se montó este proceso y qué tan legítimo y qué tanta legalidad y qué tan transparente fue lo del día de ayer? En numerosas legislaciones electorales se prevé la posibilidad de hacer un recuento. Este es un mecanismo que nace de las impugnaciones que realizan los partidos, los candidatos, las organizaciones políticas a determinadas mesas donde creen que se han producido algún tipo de irregularidades, de problemas, o donde el organismo electoral de oficio está obligado a proceder a un recuento porque faltan algunos elementos, por ejemplo, firmas de algunos miembros de la mesa. Por lo tanto, la figura del recuento es una figura común en numerosas legislaciones. Puede darse, como en el caso de Ecuador, sobre las actas que han sido impugnadas por algunas de las candidaturas, o en otros países puede tener una modalidad más bien aleatoria que busca ser representativa del conjunto de las mesas. Por ejemplo, fue lo que sucedió en la famosa elección mexicana de 2006, donde se ordenó hacer un reconteo de una muestra aleatoria de las mesas para ver si eso podía influir. Por lo tanto, lo que ha sucedido el día de ayer en Ecuador se encuentra dentro de un escenario de normalidad en los procesos electorales en la región. Cuando usted hace referencia, Salvador, al tema mexicano y dice que en el 2006 lo que se hizo fue recoger una muestra aleatoria, eso se lo realiza al amparo de un marco jurídico que permite ese mecanismo, supongo. Así es. Según los países, hay países que prevén en su legislación la posibilidad de hacer un determinado tipo de recuentos. Estas formas de recuentos posibles varían según lo que dice la legislación. Hay otros países que, por el contrario, cierran la posibilidad de hacer ese tipo de recuentos de votos. Por ejemplo, hay algunos países en América Latina que no prevén que las papeletas retornen al organismo electoral porque únicamente se cuentan con las actas de votación. Con lo cual no se pudiese contrastar lo físico que es la votación con lo que refleja las actas. Exactamente. Son otros principios jurídicos que aseguran también el objetivo central que tienen todas estas legislaciones, que es asegurar la transparencia, la legitimidad, la confiabilidad, la seguridad jurídica del proceso. Se lo obtiene a través de distintas vías. Lo importante en este caso, como en cualquiera de los otros, es que todos los procedimientos se realicen de acuerdo a lo que dice la legislación de cada uno de los países. ¿Lo sucedió el día de ayer? ¿Se realizó con base a lo estipulado en la legislación del Ecuador? Eso es lo importante, que se realice de acuerdo a lo que dice la norma, de acuerdo a lo que dice la ley. Y es legítimo también que las organizaciones políticas, las candidaturas puedan eventualmente impugnar resultados. La ley normalmente prevé una serie de etapas y de procedimientos y de plazos para realizar ese tipo de acciones. Es legítimo que se pueda recurrir a ellas y todo debe darse, por supuesto, dentro del marco de la institucionalidad que fija esa legislación en cada país. El día de ayer se transcurrió con normalidad el reconteo de los votos físicos versus los que establecía el acta. Ustedes pudieron acompañar ese proceso de apertura de las cajas de cartón, el conteo físico del número de votos en función de los empadronados por cada una de las urnas o de las mesas electorales que se habían impugnado. ¿Y encontraron alguna novedad que pudiera tener algún tipo de indicios de irregularidad? Lo que se observó el día de ayer, tanto por parte de las misiones de observación internacional que estaban acreditadas, como de algunos grupos de observación local, es que en general en las mesas se producían variaciones mínimas cuando ocurrían entre aquello que figuraba en el acta inicialmente y el resultado final. ¿Cuáles eran las variaciones principales que se podían observar? Era la evaluación de algunos votos nulos, por ejemplo, votos que en la mesa pudieron haberse considerado nulos, que en esta mesa de reconteo se pudieron considerar válidos a favor de uno u otro candidato, pero se trataban de casos, por supuesto, de uno o dos votos normalmente por mesa. En otros casos no se producía un mayor tipo de diferencia, los problemas estaban porque no existían las firmas de respaldo, y por lo tanto, al final, los resultados variaron de una manera poco significativa. Bueno, recontar 3.800, 3.900 actas que representan más de 1.200.000 votos es un indicador tremendamente importante en ese sentido. ¿Usted cree que independientemente de que esto se haya producido por solicitud o por la presentación de impugnaciones, el tamaño de la muestra es tan representativo, o sería tan representativo, que hubiera podido incidir en una variación de resultados considerando el margen estrecho entre un candidato y otro? Efectivamente, la elección del Ecuador ha sido estrecha, son un par de puntos que han separado al ganador del candidato que fue derrotado, sin embargo, estamos lejos de márgenes muy estrechos, como se han producido en otras elecciones, por ejemplo, la elección peruana de 2006 o la presidencial salvadoreña de 2014, que se jugaron con márgenes de 0.2% de diferencia entre el primero y el segundo en la segunda vuelta. Entonces, este ha sido un margen estrecho, pero no tan estrecho como se ha producido en otros países en América Latina en los últimos años. ¿Se ha respetado el día de ayer, entonces, el marco jurídico que le da el halo de legalidad y lo de ayer reflejaría también un halo de legitimidad al proceso electoral ecuatoriano? Sí, es muy importante que todas las etapas se realicen conforme a lo que señala la ley. Esto es una garantía de legalidad, por un lado, pero por otro lado, le brinda a los actores políticos, a la ciudadanía, garantías sobre la transparencia del proceso, que todas las etapas se realicen estrictamente de acuerdo a aquello que señala la norma y, por lo tanto, esto genera al final una legitimidad al proceso electoral, a las autoridades elegidas y, en última instancia, a la democracia. Hubo presencia de observadores internacionales, usted es uno de ellos. Estuvo presente la OEA, estuvo presente UNASUR, estuvieron presentes otros organismos internacionales en calidad de veedores, ¿tuvieron acceso a toda la información que ustedes solicitaron? Sí, en eso no hubo ningún tipo de inconveniente, se pudo circular entre las mesas que realizaban el trabajo y también hacer una verificación del proceso de transmisión de resultados, el escaneo, la digitación de ese material. El proceso estaba abierto y, efectivamente, estaban presentes la misión de observación de la OEA, de UNASUR, también la de los organismos electorales de América reunidos en UNIORI. Esto en relación a lo sucedido del día ayer. Usted estuvo presente en la segunda vuelta electoral. Los observadores tuvieron acceso a todo el proceso de la segunda vuelta, desde los padrones electorales, desde la forma como se organizó la logística, el centro cómputo, el sistema informático, porque se especuló mucho que la caída de 18 minutos de la página web generó dudas o incertidumbres en el aspecto de transparencia sobre los resultados. Uno de los elementos que destacaron en general las misiones de observación internacional sobre la segunda vuelta, también de la primera, fue primero el clima de gran tranquilidad en el que se desarrollaron las jornadas electorales, luego la muy alta participación electoral de los ecuatorianos, y también se destacó en la segunda vuelta la capacidad que tuvieron los dos partidos de tener delegados prácticamente en la totalidad de las mesas electorales, y esto señala la fortaleza de las organizaciones, pero también su capacidad de control sobre lo que está sucediendo a lo largo de toda la jornada electoral. Y el último punto que creo que también se destacó es que se notaron en la segunda vuelta jurados de mesa electorales, es decir, quienes estaban a cargo de las mesas, que se encontraban mejor capacitados, más entrenados, tenían la experiencia de la primera vuelta y por lo tanto pudieron desarrollar sus funciones y sus tareas de una manera mucho más eficiente que en la primera vuelta. ¿Eso en relación a las mesas y en relación al sistema informático? Lo que pudieron señalar las misiones de observación electoral en general es que el proceso se desarrolló sin mayores inconvenientes. Ok, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Con lo de ayer ya el proceso se cierra o todavía hay un periodo donde las organizaciones políticas pueden presentar algún tipo de recurso? Aquí es importante distinguir según las legislaciones, hay legislaciones que prevén todavía eventualmente algunas etapas adicionales en las que se puedan impugnar los resultados. Si existen esas vías legales es perfectamente legítimo que una organización pueda agotar todas las instancias previstas dentro de su legislación, eso es legítimo. Y hay otras legislaciones que van cerrando después de un cierto número de etapas que se han cumplido, se va cerrando la posibilidad ya de apelar. Lo importante es que todas esas acciones se desarrollen dentro del marco jurídico que tiene cada uno de los países. Salvador Romero, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más del pensamiento crítico. Gracias.